Al ser un boxeador muy conocido, no es de extrañar que Conor McGregor haya ganado millones de dólares con sus enfrentamientos, y que tiene una vida que muchas personas soñarían tener. Así que si quieres saber los ingresos, casas, autos, estilo de vida lujoso y patrimonio neto de Conor McGregor, quédate hasta el final de este video. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así es la lujosa vida de Conor McGregor en la actualidad. Patrimonio neto. Según varios medios a nivel internacional y con información otorgada este 2022, el patrimonio neto de Conor McGregor es de 210 millones de dólares. Este patrimonio neto incluye el día de pago de aproximadamente 100 millones de dólares que Conor ganó de su pelea de agosto de 2017 contra Floyd Mayweather. Conor McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Krumling, Irlanda. De niño se destacó en los deportes, especialmente en el fútbol, pero a los 12 años comenzó a entrenar en un club de boxeo. En 2006, a la edad de 17 años, Conor comenzó un aprendizaje de plomería. Fue a través de este trabajo que el luchador Tom Megan lo introdujo en el deporte de la UFC. Egan y McGregor pronto comenzaron a entrenar juntos. Conor hizo su debut amateur en MMA un año después a la edad de 18 años. Ganó su partido de debut por knockout técnico en la primera ronda. Solo unas pocas semanas antes de su debut en MMA, Conor estaba tan arruinado que recibía asistencia social en Irlanda, y cobraba 235 dólares por semana en cheques de asistencia del gobierno. Las casas de Conor McGregor. En primer lugar, estaremos viendo rápidamente su casa ubicada en Dublin, Irlanda, la cual está valorada en 2 millones de euros. Esta casa consta de 5 habitaciones y 16 baños, una sala de estar, comedor, cocina y sala de juegos. La propiedad se asienta sobre importantes jardines y disfruta del beneficio de una amplia fachada al río Liffey. De acuerdo con su nombre, la casa cuenta con sus propias instalaciones secuestres. A continuación les debo algunas fotos de esta hermosa casa. En segundo lugar, estaremos viendo su casa ubicada en Los Ángeles, California. Esta casa está valorada en aproximadamente 6 millones 350 mil dólares. El patio sereno y privado de esta mansión tiene un área de césped plana, una cabaña con baño en la piscina, una impresionante piscina de borde cero, con una casa de piscina cubierta y el baño es totalmente privado, y una casa al aire libre. Cuenta con área de barbacoa. También cuenta con una enorme cocina gourmet con isla central, donde todos pueden reunirse. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.